Hola amigos desde Home Depot, nos encontramos con el licenciado Jorge Maldonado, notario público 55 de Montenegro. Ahora vamos a pesar nuestra cubeta llena de sobres de semillas de cilantro de 2 gramos, pero primero vamos a verificar que nuestra báscula se encuentre calibrada pesando este medio kilo de lentejas. Podemos ver que efectivamente su peso está correcto, por ello vamos a pasar a pesar nuestra cubeta. Y vemos que su peso es de 3.74 kilogramos. Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores y gracias por participar en nuestra dinámica, adivine el peso y dame con la fundita. Nos vemos hasta la próxima.